No es la hora de andar queriendo sacar ventajas para grupos, para banderas, o como decimos nosotros en buen nicaragüense, para andar queriendo jalar agua a su molino. Si de aquí al 25 de febrero no se han resuelto los problemas internos que hay entre algunos movimientos, entre algunos sectores, nosotros tomaremos una decisión y le diremos al pueblo cuál es la razón por la cual no se ha podido unificar. ¿Dónde están esos intereses? O como aquel show que hizo Félix Varadiana, que las balas y las cuestiones por el estilo. Entre la alianza civica y los GAP han habido unos pleitos de chavalitos, se puede decirlo. Que tienen que ir, o pleitos de novios, que tienen que ir a otro país a ver luna de miel para venir con soluciones acá. ¿Creen ustedes de que estas diferencias se pueden resolver y trabajar juntos independientemente de las diferencias que se tengan? No solo están dentro de la UNAV, por eso es que no me gusta y no quisiera venir a tener que recordarles a estas personas su pasado. No representamos ni a Medardo ni a Doña Chica, más que representamos nuestros intereses. Observamos que en el anuncio de la coalición nacional no se plantea cuál será su estructura, funcionamiento, identidad política, propuesta programática, objetivo, no un plan de acción con la participación de la ciudadanía. Mi percepción, y la percepción de, yo me atrevería a decir, la vasta mayoría de mis compatriotas, es que la oposición nicaragüense anda muy mal. No es la hora para liderazgos que tuvieron su tiempo o para emerger, aparecer a la luz pública, nacional e internacional, con liderazgos y personalidades que se presentan con el síndrome de la presidencialitis.